El año pasado estuvimos por ejemplo con Mike, todo piso 21, Martina la peligrosa, la pasamos increíble junto a los artistas invitados y tuvimos unas experiencias inolvidables, después de esta gira tuve todo un proceso, después de eso me tenía que encontrar nuevamente espiritualmente, bueno el caso es que me metí con los monjes un tiempo, estuve en el monasterio tuve que arrodillarme en tetas de durazno, después de eso estuve con los Hare Krishna, sí, aquí la meditación se practica algo aquí y creo que todavía no me conectaba, bueno después me fui para los montes de los Andes a internarme en las cordilleras a conectarme con la Pachamama, lo importante de eso es que sí logré conectarme. Finalmente, sí, me voy para la gira de conciertos Sexta en 2016 a oír con todos ustedes porque después de este descanso y este retiro espiritual era lo que necesitaba, una recarga de batería y definitivamente creo que yo estoy descompleto con Somos Música X-Time y no se vayan a perder esta edición 2016. Música X-T Música 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 Música